Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Necroforfan El puto amo Ah, hostias ¿Qué pasa? ¿Por qué yo juego druida y me caen únicos de bárbaro? Pero no han resuelto lo otro Lo han dejado en... Si no tienes el nivel para equiparte no te jodes Y dicen que sí Que no es normal que al druida le caigan únicos del bárbaro Que eso jode la pull de drop del druida Y que lo van a arlar Lo van a fixear Antes de la Season 1 Y dice, a ver, te pueden seguir cayendo únicos o legendarios de otras clases Y dice, a ver, te pueden seguir cayendo únicos o legendarios de otras clases Awesome All right Gracias por ver el video.